Música Dentro de ellas tenemos Había una vez y también tenemos El cochero azul Dentro de las novedades tenemos la última entrega de Salima Bernal El conejo que vivía en el sombrero y una serie de títulos como De Laine Vilar, La flor, El trono de Bastana tenemos Los cantares de Cine también de la literatura fantástica, heroica que también es de buen agrado también tenemos dentro de la colección 100 preguntas, tenemos 100 preguntas sobre José Martín y también 100 preguntas sobre los animales Música Tendremos los talleres de La Colmenita de varios municipios de nuestra provincia tendremos también proyectos culturales como el proyecto Quisicuaba tendremos también a jugularitos entre payasos, títeres queremos entonces en esta oportunidad después de tan larga espera reconocer a cinco niños ganadores del concurso o le den más Música Este año además por ser una fecha significativa vamos a realizar un panel donde se van a debatir las principales características que ha tenido el premio todos estos años se van a exponer las obras ganadoras en todo este periodo y se va a dialogar con autores que han sido premiados incluso varias veces dentro de este premio la edad de oro Música 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 Música